Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un buen día. Esta semana también comenzamos un nuevo mes, que es en junio. Y mejor comenzar las actividades para este día. Están muy fáciles. Así que vamos. Vamos a irnos por nuestro student book en la página 93, en la página 93. Y también vamos a tener con nosotros nuestro disco de student book para poder reproducir, porque nos toca una parte de listening, de escuchar. Y es el track 100A, listen and say, en letter A, escucha y pronuncia o di. Tenemos, en este caso, tenemos 8 muebles, objetos que encontramos en nuestra casa, en diferentes habitaciones. Tenemos bookcase, librero, bed, cama, dresser, cómoda, stove, estufa, television, televisión, mirror, espejo, chair, silla, stereo, stereo. En este caso, yo ya les puse en español, en estos cuadritos naranjas, les puse en español el significado de cada uno. Antes de comenzar la pronunciación, eso es lo que yo quiero que hagan, que a un ladito le pongan en español, como normalmente hacemos cuando estamos viendo vocabulario nuevo. Luego, se lo ponemos a un ladito, donde nosotros nos quepa, ahí le pongo en español, y luego, ahora sí hago la parte de listening. Pongo el audio 108, y van haciendo la pronunciación de cada uno de estos muebles. Una vez que hayan terminado, nos vamos a ir al Ether B, que dice Listen and Draw, y es el audio 109-109. Bueno, escucha y dibuja, en esta parte tenemos que dibujar figuras, ya lo hemos hecho, circle, square, triangle, rectangle. Y en la primera parte, normalmente recuerden que es una sola figura, luego en la segunda parte ya son dos figuras las que hay que dibujar. Entonces, vayan escuchando primero todo, y luego vayan pausando para ir dibujando la figura correcta. Recuerden que no va en un orden como lo tenemos aquí, que es 1, 2, 3, sino que es como aleatorio, es decir, primero puede decir Mirror, Mirror, luego puede decir Dresser, luego puede decir Bed, entonces como va de forma aleatoria, no va en orden como lo tenemos aquí, tenemos que prestar atención a qué figura es a la que yo le voy a dibujar un cuadrado, un rectángulo, etcétera. ¿De acuerdo? Esta parte ya la hemos hecho, entonces, suerte chicos, échenle ganas, esta está sencilla para ustedes.